hola que tal mi gente y hoy vengo con 17 mejores novelas filipinas que son para chuparse los dedos mejor dicho 17 novelas filipinas que no pueden dejar de ver voy a iniciar mi gente con cautiva un matrimonio es feliz hasta el secuestro de su hija y ambos se emprenden una búsqueda que los lleva a la separación y ahora seguimos con el realmente ciega la lucha por justicia de una mujer ciega que se enfrenta a los desafíos de ser una víctima y ahora continuamos con que determinado un detective que no logra sacar de su cabeza un viejo caso ya archivado y ahora continuamos mi gente con la heredera no se puede quedar afuera trata de una secretaria que se convierte en la esposa de magnate rober monragón y ahora continuamos con este tablazo que la vieron aquí en república dominicana un don verdadero un joven es impactado por una bala perdida queda ciego y más tarde comienza a tener visiones misteriosas del futuro y del pasado y ahora seguimos con mi hijo donde estás bril es un excelente cirujano y un buen médico mientras que jesse una excelente madre bastante abnegada que siempre acompaña a su hijo a la escuela pero su vida da un vuelco cuando su hijo es secuestrado y ahora finalizó mi gente con el amor más grande dos hermanas separadas sin saber existencia una de la otra pero el destino la enfrenta con un problema del pasado de su madre que sufre de la mismo estas son las 17 mejores novelas filipinas que son para chuparse los dedos